¿Qué es lo que se llama las marcas de hierbas? Algunas personas oye sus propias voces interiores con gran claridad y actúan según lo que oyen. Esas personas se vuelven locas o se convierten en leyendas. Tristan Lallon nació en la luna de las hojas caídas. Fue un invierno horrible. Su madre por poco se muere al traerle a este mundo. Su padre, el coronel, me lo trajo y yo lo envolví en una piel de oso y lo tuve en brazos toda aquella noche. Cuando se hizo hombre, le enseñé el gran gozo de matar a la presa. Cuando el cazador arranca el corazón aún caliente y lo sostiene en sus manos, liberando su espíritu. El coronel Lallon tenía tres hijos, pero su preferido era Tristan. Yo también tuve hijos, pero ya se fueron para siempre. Fueron tiempos muy malos. El coronel había intentado ayudar a mi gente, pero fue inútil. Así que decidió ir a la suya. Él quería abandonar la locura al otro lado de las montañas, dijo, y empezar de nuevo. Abandonar la locura, dijo. Y así vivimos muchos años. Y los muchachos crecieron fuertes. ¡Venga, asimada! Alfred era el hermano mayor. Mayor incluso para su edad. Samuel era el más joven. No había nada que sus hermanos no hicieran por él. Cuidaban de él como un tesoro. Un año. Yo ya soy viejo y no recuerdo qué año. Pero fue en la luna de la hierba roja cuando Isabel Lallon, su madre, se fue durante el invierno. Decía que los inviernos eran demasiado crueles para ella. Decía que le daban miedo a los osos. En fin, era una mujer muy rara. Pero aquella primavera no regresó. Y después no vino a vernos muy a menudo. Alfred le escribió muchas cartas. Pero Tristan se negaba a hablar de ella. El mundo de él estaba aquí, conmigo. Todo guerrero espera que una buena muerte vaya a su encuentro. Pero Tristan estaba impaciente.